Sí, la verdad que sí, el día jueves ya regresamos, sí, estuvimos como vos decís en un mundial de karate que se realizó en Curitiba, Brasil. Recordame los que viajaron de Libertador. Los que viajamos, fuimos cuatro competidores, está Alexander Roja que tiene 11 años, Matías Almagro que tiene 16, y el que está aquí conmigo, Bautista, que tiene 9 años. ¿Qué experiencia se rescata de lo hecho esos días, resultados? Muy buena experiencia, lo que vivimos allá es algo impresionante, ya que fue la primera vez que fuimos todos a un mundial, así que ver gente de otros países, de otros continentes, el nivel que tienen, muy impresionante. Destacamos que más allá de que nosotros íbamos a buscar una experiencia, nos llevamos la sorpresa que tuvimos muy buenos resultados, los chicos muy contentos, los papás también, así que muy contentos por todo. Bueno, el que está acompañándolos ahora, muchas medallas. Sí, el que está aquí, Bautista, salió en tercer puesto en Catán, que es en forma, y en cumite, en pelea, dentro de los seis mejores del mundo quedó. Bueno, perfecto. ¿Tu nombre es completo o vas a recordar? Bautista Benjamín Rueda Paréntesis. ¿Y tenés cuántos años? Nueve. Nueve añitos. A ver, vos, ¿cómo te fue? ¿Qué contás de lo que hiciste allá? No, de que había rivales muy difíciles y no sé de cómo salí tercero. Ajá. ¿Y el estilo de competencia cómo era? Digamos, algo que ya habías practicado aquí. Sí, un poco. Ajá. También me costó mucho porque no eran las mismas palabras que yo digo. Claro. ¿Cómo es eso? Explícame. No, dice que a veces no entendía cuando hablaban otros competidores, porque al ser internacional había gente de la... Te comento que había como 35 países que existieron más de 800 competidores, y él decía que no entendían. Hay veces lo que los jueces le decían porque hablaban en inglés o había gente de Indonesia y le costaba entenderme. ¿Y ese cuánto que vos hacés karate? Hace tres años. Tres años. Sí. ¿Y fuiste ya a otros torneos iguales a esto o la primera vez? La primera vez. ¿Pero aquí en el país habías competido, en la provincia? Sí, sí, sí había competido. Bueno. Un interprovincial y un nacional. Bueno, ¿en qué compiten ellos? ¿En qué forma? ¿Cómo son las características de los que ellos compiten? Bueno, ellos hacen forma, que es... Se llaman kata, que son formas como peleas imaginarias, haciendo como... ¿Cómo te explico? A ver, como una coreografía. Sería para explicarte mejor, para que entiendas. Compiten en eso y después hacen que es fukugou, que es kumite, pelean. Así que él tuvo rivales de otros países, de aquí, de Latinoamérica, y también de allá de afuera. Como ser, había competidores de Italia, de Indonesia, como te decía, de Rusia, gente de Canadá. Así que estuvo muy buenos resultados. Como te decía, que él... Nos preparamos mucho para poder viajar. Nos costó, pero pudimos llegar a... Y ahora nos tenemos un nuevo objetivo, que es el nuevo año, para el año, que es poder clasificar en el Panamericano, que se hace en Buenos Aires, para después, de ahí, si llegamos a clasificar en el Panamericano, viajamos al Mundial, que se hace en el 2021, que es en Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!